Los señores y señoras de asambleístas, es que existen solicitudes para cambio del orden del día. Señora Presidenta, se ha presentado una solicitud de modificación del orden del día. Con su autorización, procedo a dar lectura de los documentos presentados. Quito, a 15 de mayo de 2018, memorándum número AN-BBS-2018-0080-M. Señora Economista Elizabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho. De mi consideración, desde abril del año 2017, la ciudadana ecuatoriana Mariela Araceli Rea Fajardo interpuso acciones legales para la restitución de su hija de nueve años, quien está retenida por su padre, Peter Gajar, en la República de Eslovaquia. Acompaño impresiones de diversas páginas web que detallan el viacrucis sufrido por la compatriota hasta la fecha. Debido al tiempo transcurrido, considero indispensable que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana priorice atender este caso conforme manda la Constitución de la República, así como disponer a la Defensoría del Pueblo el involucrarse en este caso. Por tal motivo, solicito, conforme al artículo 129 de la Constitución de la República, el cambio del orden del día para la próxima sesión número 517 del Pleno, a realizarse el 16 de mayo de 2018, a fin de tratar este tema. Acompaño las firmas de respaldo requeridas según dicho artículo. Adjunto a la presente, sirva a encontrar los siguientes documentos que sustentan las actividades cumplidas en este caso. Fallo del Juzgado Distrital 3P188-2017-52, fallo de la Corte Provincial de Bratislava 11-15-2018-140, acta de mediación número 0392-2016 que resolvió la tenencia, acta de mediación número 0360-2016 que resolvió el régimen de visitas, acta de mediación número 0392-2016 que resolvió la pensión alimenticia, solicitud sin número de 21 de febrero de 2018 dirigida al señor Presidente de la República sobre este caso, oficio número PR-SGPR-2018-3280-O, por la cual la Presidencia de la República aboca conocimiento de la solicitud de María Larrea, oficio número MREMH-DAPE-2018-0020-O, informe de las actividades cumplidas por Cancillería hasta marzo de 2018, memorando número MREMH-DAPE-2018-0208-M, de 16 de febrero de 2018, por el cual la Cancillería en Ecuador solicitó al Cónsul Ecuatoriano enviar la información sobre este caso, solicitud de apoyo económico para el patrocinio judicial en el exterior de fecha 14 de mayo de 2018, sin otro particular hago propicia la ocasión para expresarle mis sentimientos de alta consideración y estima, atentamente abogada Viviana Bonilla Salcedo, primera vicepresidenta Asamblea Nacional. Hasta ahí el texto de la petición, señora Presidenta, la señora asambleísta ha pedido que se lea la parte resolutiva de la resolución que ha planteado, si me autoriza, señora Presidenta, procedo. Le vamos a dar la palabra a la asambleísta Viviana Bonilla, para que ella haga la presentación del cambio del orden del día. Tiene la palabra asambleísta Viviana Bonilla. Señora Presidenta, colegas asambleístas, le agradezco en primer lugar, señora Presidenta, por haber permitido el ingreso de los medios de comunicación, porque es importante que ellos conozcan acerca del drama humano que está viviendo una compatriota nuestra en Eslovaquia. Muchos son los temas de coyuntura que ocupan nuestra atención y lastimosamente, muchas veces, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Se ha cuestionado también la eficacia de las resoluciones que este Pleno aprueba. Sin embargo, de contar con el respaldo mayoritario de ustedes, esta será una de las pocas resoluciones con trascendencia y valor en el ámbito internacional en defensa de los derechos de una madre y su hija. Me refiero al caso de Mariela Rea Fajardo. Mariela Rea Fajardo, quiero que se les grave el nombre de ella, quien tuvo una hija nacida en Ecuador luego de la unión con el ciudadano eslovaco Peter Dakar. Luego de estar en el Ecuador, decidieron irse a vivir a Eslovaquia. Luego de algunos años, decidieron separarse. En el año 2015, Mariela retorna con su hija de apenas 6 años de edad. Aquí en el Ecuador, le otorgan la tenencia a Mariela y hay un régimen de visitas que establece que una vez al año, durante 30 días, la menor tiene que asistir a Eslovaquia para que pueda pasar con su padre. Esto se cumple sin ningún problema en el año 2016. Pero el año pasado, el año 2017, Mariela prepara el viaje junto a su hija para viajar no solamente un mes, como establecía el acuerdo de mediación que se les otorgó en Ecuador, que era de 30 días, sino para pasar 60 días en compañía de la familia paterna. Viajan a Eslovaquia en febrero del año pasado. Su retorno estaba previsto para abril del año pasado. Retorno que jamás se dio, pues el padre de la menor nunca devolvió a la hija. Desde entonces, ya se puede imaginar el viacrucis que Mariela ha vivido y ha tenido que recurrir a todas las instancias judiciales en Eslovaquia, obteniendo fallos favorables para que retorne con su hija al Ecuador. Sin embargo, después de un año, no ha podido hacerlo. Señora Presidenta, con su autorización, por favor, quiero que se presente un video que se explica por sí solo, que les he proporcionado previamente. Proceda. Moja dievročnú dceru unesol jej otec. Volám sa Mariela Rafa Hardo a som z Eklahoru. Na Slovensku som prišla dcerku Izabelu, aby tu mohla straviť si jej otcom prázdni. Otec protiprávne zadržava dceru na Slovensku. Už niekoľko mesiacov mi s ňou odnecuje kontakt. Otec neustále straží Izabelu. Je to pre ne strašné, pretože som svojej dceru, by ho vláda celý život. Slovenskí súdy rozhodli, že Izabelka sa má vrátiť do Ecuadoru. Otec si potom prehlasí do novej školy. Bez mojho súhlasu. Školy ma pod kontrole starý otec Izabel, ktorý je miestny, starosta a zirianý ovatiel školy. Už to bude rok, čo som v tejto situácii. Pýtam sa, či Slovensko potpúrie rodičovú mosom. A je što je, či Slovensko potpúrie rodičový, shku, měla v nekaj. Či Slovensko potpúrie rodičové, kolo měl zúčen. Či Slovensko potpúrie rodičové. Či Slovensko potpívaj rodičové. recibió mi equipo llamadas de asesores de un bloque legislativo de esta Asamblea Nacional. Y porque no quiero politizar el tema, no voy a decir de quién fue. A pedirme que retire este cambio del orden del día, que lo tratemos para otra sesión, cuando mañana la sesión que tenemos es continuación de otras sesiones. Y la próxima semana no vamos a tener pleno porque este salón lo van a adecuar para el informe a la Nación del señor Presidente de la República. Pretendían que yo llame a Mariela, quien seguramente nos está viendo, para decirle que se espere dos semanas más hasta que la Asamblea Nacional trate su tema. Le mandé a decir con mi equipo a esa persona qué pasara si fuera su hija o su hijo. Pidieran que se aplace el cambio del orden del día. Conmigo no cuenten jamás para eso. Son estos temas los que tienen que ser importantes. Muchas veces hacemos cambios del orden del día con tinte político y está bien, cada uno está en su derecho. Pero este tema no puede ser que traiga como consecuencia la indolencia de ciertas personas que ojalá se hayan tomado arbitrariamente el nombre de una bancada de la Asamblea Nacional. Una compatriota solicita ayuda. Está sola en un país ajeno, en donde no conoce a nadie. No podemos responderle 30 segundos. No podemos responderle como ya desatinadamente ha pasado en el caso de Katy y Oscar por un alto funcionario. No podemos hacer nada porque no están en Ecuador. Eso no puede pasar. A cualquier ecuatoriano en el mundo que tenga un problema, allí deben estar nuestras autoridades. Agradezco a las personas que firmaron este cambio del orden del día, que por cierto fueron todas las bancadas. Apelo a su sensibilidad para aprobar esto. Y señora Presidenta, pido que este cambio del orden del día se incluya como segundo punto antes de conocer los temas que previamente nos han convocado a la sesión y se declare la sesión reservada. Muchas gracias. 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 Ha sido aprobado el cambio de modificación del orden del día presentado por la asambleísta Viviana Bonilla.